Música Bueno, hoy toca poner pimientos Como veis, entre acolchado, entre hierbas Estamos a finales de abril Y ya es época de ponernos Y además, nuestros pimientos Mirad, de la cama caliente que hicimos en febrero Si os acordáis Fijaros que mejor se están El pimiento hay que ponerlo cuando tiene ya tronco Si no, luego le vendrá un poco de sol Y se nos secará Debajo de la acolchado está todo húmedo Y ya iremos poniendo hierba Que ahora en primavera, cada semana, la hierba la tenemos así ¡Halo!